AMSAFE y SADOP resolvieron parar 48 horas, así lo establecieron las asambleas provinciales de ambos gremios docentes, por lo tanto mañana martes 2 y el miércoles 3 no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de la provincia, exigen la reapertura de la paritaria ante el contexto inflacionario. ¡Suscríbete al canal!